saludos comunidad biocéntrica el tema de hoy es un tema que suele salir mucho en las facilitadoras y facilitadores a partir del segundo año sobre todo y que me hacéis llegar a menudo entonces ya lo hemos tratado alguna vez pero vamos a vamos a seguir profundizando un poquito en este tema porque me parece bien recurrente y por tanto es importante entonces se trata de que en a partir del segundo año cuando ya hay un grupo consolidado con entradas y salidas pero con un grupo consolidado abierto aún donde ya se ha generado un clima de confianza suficiente como para que las personas van contando van compartiendo en el grupo pues sus sus intimidades sus dificultades sus sus retos sus limitaciones sus alegrías en fin vamos conociendo esa parte íntima de la persona que tiene que ver con con ella misma y también con su entorno lo que nos ayuda en el momento en el proceso de crear las sesiones adecuadas para que el proceso de integración se siga dando entonces las preguntas que me alguna manera me hacéis llegar las inquietudes que me hacéis llegar en ese sentido es cómo puedo ayudar mejor al grupo claro esto es súper interesante porque cuando llegamos al segundo año seguimos en ese proceso de integración pero ya sabemos más particularidades de la vida íntima de las personas entonces ahí tenemos el peligro podríamos decir de convertirnos en no tanto quizás por nosotras que también sino también por las personas participantes que nos ven como una persona en la que podemos confiar en la que podemos pedirle ayuda de la vida emocional a consejos desde una vertiente más terapéutica incluso de amistad de de ayuda en sus propios procesos y entonces puede surgir una confusión en el significado y el sentido de ser facilitadora de violencia y aquí quiero 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 hacer énfasis a que aparte de que tú puedas ser facilitadora de violencia tú puedes tener otras otras habilidades por supuesto incluso otra profesión en el sentido de que puede ser abogada bibliotecaria farmacéutica farmacéutica artesana escritora lo que tú quieras hay tantas cosas no entonces cada cosa tiene su su campo de acción que evidentemente permea todas nuestras cosas no por ejemplo una persona que es artista pues siempre va a tener una mirada mucho más enfocada a la abstracción a la creatividad a los colores a lo visual no que otra persona que quizás que es más analítica no y eso va a permear todas todas las cosas de nuestra vida pero aún así aún así es importante que sepamos construir nuestro ser facilitadora de biodanza desde el significado intrínseco que es la facilitación de procesos de integración biocéntricos dentro del sistema biodanza y de la educación biocéntrica y de la educación biocéntrica con su metodología integrativa biocéntrica propia entonces claro que qué quiere decir ser facilitadora de biodanza facilitadora de biodanza quiere decir que nosotras hemos estado estudiando vivenciando vivenciando procesos que tienen que ver con nuestra corporeidad con la corporeidad humana que esta es la gran diferencia de otros sistemas y otras tecnologías podríamos decir también en las que abordan en las que abordan el autoconocimiento a partir de del movimiento humano de la corporeidad que en biodanza hablamos de corporeidad y no de cuerpo que es lo que se habla que esto ya lo hemos hablado en otras en otros vídeos entonces te invito a que a que bueno a que busques por ahí los vídeos que hablamos de esto y también en la teoría por supuesto que es donde nos nutrimos entonces afortunadamente el sistema de biodanza se nutre de una la gran bibliografía gran o sea de una amplitud enorme de autores de visiones de perspectivas que van construyendo el cuerpo epistemológico de la biodanza con lo cual nos da muchas muchas posibilidades de poder abordar la teoría y el conocimiento y los beneficios que aporta la biodanza desde lugares muy distintos que nos facilitan poder llegar a que las personas que participan en nuestros grupos en nuestros talleres en nuestras presentaciones de biodanza o cursos pues puedan entender el objetivo de biodanza desde muchos lugares no siempre desde el mismo pero el foco el foco es la corporeidad y entonces esto bueno esto podemos perderlo de vista cuando nos enfocamos cada vez más en el aspecto afectivo porque si bien es verdad que es una gran necesidad y cada vez es más la necesidad de esta integración afectivo motora por la ausencia de un contacto no ya sólo del contacto en sí mismo por un mundo cada vez más individualizado y cada vez más aislado en su propio mundo por las tecnologías y por todas esas todas esas cosas y la tendencia al aislamiento al miedo al contagio y a tantas otras cosas si bien es verdad que el contacto en sí mismo es necesario la calidad del contacto es lo que cuenta por tanto el contacto afectivo es lo que violanza pues promovemos potenciamos pero detrás de eso está la vivencia de la corporeidad entonces hoy ya sabemos por los avances de la neurociencia por ejemplo que la postura corporal como nosotras nos colocamos físicamente en la vida incide en nuestro humor endógeno y incluso incluso en la percepción que tenemos de la vida pues cuando nosotras podemos tener una postura erguida con el pecho abierto los hombros tirados para atrás y la cabeza en una posición de de presencia con las caderas bien puestas y nos colocamos así nuestra percepción de de la vida y mi humor cambia y no es que sea otra persona sino que tengo la posibilidad de ver las cosas desde otro lugar distinto al que acostumbro a verlo por mi propia postura corporal no sólo física sino emocional y trascendente porque todo es uno y se refleja en la corporeidad por eso hablamos de corporeidad y no sólo de cuerpo entonces para Rolando Toro la crear psicodanza que luego se llamó biodanza tiene fundamentalmente esa base biológica que la podemos ver a lo largo de toda la teoría que nutre biodanza entre otras cosas también pero sobre todo la biología y explícitamente y muy concretamente en en el módulo de movimiento humano y entonces voy a leer de algunos fragmentos porque me parece muy importante que nos situemos nuestro rol de facilitadoras para ayudar a las personas lo mejor posible dentro de nuestra profesión como profesoras de biodanza no como terapeutas no como coach no como nada más que y nada menos que facilitadoras de biodanza es nuestro aporte a la integración afectivo motora sensoriomotora sensitivomotora y una cuarta integración que Rolando la llama y que me parece hermosísimo es la de biocósmica integración biocósmica es extraordinaria y ahora hablaremos un poquito de ella entonces ¿por qué? porque el afán de ayudar a las personas nos puede llevar a abordar el ayudar a nuestras participantes desde lugares que no nos competen y nos pueden colocar en un lugar que a mi entender es peligroso porque tiende a un endiosamiento a un a un a un a un a hacernos creer que somos fantásticas maravillosas y y y sobrehumanas porque lo hacemos muy bien y entonces hemos de tener cuidado porque no no es así siempre no es así o sea hayas nosotros cuando estamos facilitando damos lo mejor de nosotras nos preparamos para ir trabajando ir laboreando perdón en la excelencia entonces eso hace que nuestra labor como facilitadoras cada vez sea más sensible más más cuidada más eficiente más afectiva más todo entonces eso puede dar si empezamos a dar consejos y todas estas cosas puede puede dar a a a que entremos en un rol que no nos interesa que no nos interesa porque nos 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 puede hacer perder eh lo más importante para mí que es la la humildad de reconocer aquello que yo estoy construyendo en mi servir a la vida desde la facilitación de biodanza porque yo puedo evidentemente yo sirvo a la vida en todos mis aspectos pero nosotros nos centramos aquí en la facilitación de biodanza y entonces facilitar biodanza incide en el cuerpo que nosotros entendemos como corporeidad por qué porque no es nada más que un cuerpo es una corporeidad viviente donde está inmerso todo todo esto es lo trascendente lo emocional lo psico lo psíquico y lo físico puramente físico entonces por eso hablamos de corporeidad viviente por qué porque estamos vivas porque todo nos construye nos compone nos hace ver la vida de la manera que la vemos todo exactamente todo pero biodanza se nutre e incide directamente en la biología y entonces rescato el módulo de formación del movimiento humano y donde Rolando habla explícitamente de su interés por crear un modelo sistémico del movimiento porque a su manera de ver él lo que ve es que sí que es verdad que hay otros otros sistemas otras maneras de abordar el autoconocimiento del ser humano a través del movimiento pero que están focalizadas sobre todo en el cuerpo o sea en 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 darle beneficio al cuerpo y y o a lo afectivo pero la 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 el vínculo de afectividad motor y motora para Rolando dice que hay pocas o casi ninguna y que ninguna a su a su manera de ver ninguna a como un aspecto vivencial 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 recordando que vivencia es aquello que eh que puedo percibir en este instante vivido del aquí ahora presente que no se repite nunca más y que y que me y que me conforma entonces para Rolando esa fusión para llegar a la para llegar a la alegría de vivir a la mejor versión de nosotras mismas pasa por restaurar esa 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 corporeidad eh y según su su entendimiento crear un modelo sistémico del movimiento eh donde mmm afectivo y motor se unan en lo vivencial y entonces Rolando hace bueno tiene un modelo modelo que él reconoce que es cambiar o sea que está en construcción por lo tanto puede seguir construyendo es un modelo bastante interesante donde distribuye las disciplinas dentro de ese cuadro general y coloca a la biodanza y sus ejercicios en el lugar que le corresponden dentro de de un modelo que eh bueno que aquí colocaré también pero en la descripción del vídeo vas a encontrar un enlace para para que te lo puedas bajar y le puedas echar un ojo recordarlo de la de la de la formación entonces Rolando habla ahora iremos otra vez un momentito al modelo sistémico pero Rolando dice que eh dice dice que quiero destacar porque él habla de las disciplinas en las que hay una disociación a su entender de afectivo y motor entonces dice quiero destacar la ausencia casi total de disciplinas que implican movimientos unidos a la vivencia y a la emoción esta estrategia esta trágica disociación afectivo motora impide la auto organización sistémica y la integración visceral como también la modificación profunda en el argumento de vida y dice biodanza se propone integrar al ser humano y aquí repito se propone integrar al ser humano trabajando todos los aspectos del movimiento en sus relaciones de complejidad y unidad y entonces dice y debido a ese abordaje podemos definir biodanza como un sistema de integración humana renovación orgánica y reaprendizaje de funciones originales de vida esto es lo que dice Rolando en el modelo de movimiento humano entonces importante integrar al ser humano entonces desde dónde desde todos los movimientos en sus relaciones de complejidad y unidad y cuando hablamos de movimientos estamos hablando de movimientos todo nuestra corporalidad es un movimiento entonces biodanza ¿qué hace? no hablamos solo en la en la estructura de la sesión de biodanza solo existe esa primera parte en la que de rueda de intimidad verbal en la que no hay comentarios no hay consejos es un compartir ¿para qué? para poner palabras a lo vivenciado hay aquellas cosas que que están haciendo efecto en mí desde las vivencias integradoras de biodanza que luego me repercuten en la vida pero en esa rueda verbal es cuando yo hablo de eso y la sesión de biodanza de movimiento propiamente dicha es la en la que no hay palabra y la palabra solo está acotada a movimientos a vivencias concretas de poesía de muy pocas de identidad del canto del nombre cosas así son muy poquitas entonces ¿por qué? porque la importancia del abordaje de biodanza es precisamente el lenguaje silencioso de nuestra corporidad cómo nos movemos cuando yo tengo miedo tengo una postura corporal cuando yo estoy segura tengo una postura corporal cuando yo estoy asustada cuando estoy curiosa todo se refleja en nuestra corporalidad en el físico en este cuerpo físico y todos los otros cuerpos se reflejan aquí en nuestras células en lo que vemos a través de los ojos y de nuestras intuiciones también entonces el abordaje corporal es fundamental fundamental porque nosotras como facilitadoras nos vamos entrenando a lo largo de nuestro ejercicio de facilitar nos vamos entrenando en la observación de los cuerpos en cómo se mueven en dónde están sus rigideces dónde está su flexibilidad dónde están esos movimientos recurrentes que no acaban de trascenderse a sí mismos vemos todo eso la dificultad de la mirada de tantas cosas vemos y nuestro deber de alguna manera es seguir como aprendiendo con la práctica con los estudios con lo que tú quieras aprendiendo a leer estas cosas porque son esas cosas las que van a dar la calidad a nuestras sesiones de tal manera que observando cómo las personas van desarrollando su su motricidad su postura corporal y su manera de presentarse desde la corporalidad en la vida vamos a poder vamos a poder incorporar ejercicios de biodanza en las sesiones que sean específicamente para esa señora para ese señor sin que ella lo sepa para ayudar a hacer clics en su movimiento en su corporalidad siempre que quieran y estén disponibles para ello pero nosotras hemos de seguir haciéndolo estén disponibles o no o sea su momento o no mientras vengan las sesiones de biodanza nosotras tenemos el deber y el compromiso de que todas las propuestas estén enfocadas a esa integración motora que pasa por esos cuatro aspectos sensorio afectivo sensitivo y biocósmico del cual hablaremos aquí ahora en un segundo cuando en el modelo sistémico que propone inicialmente Rolando Toro entonces allí se localizan cuatro polos del modelo en estos cuatro polos está la conciencia del movimiento o movimientos organizados por la conciencia esto es un polo en otro polo está la experiencia oceánica o los movimientos organizados por la vivencia él lo llama en el modelo lo describe como experiencia oceánica y luego están los movimientos organizados genéticamente que él los titula en el polo de los potenciales y matrices y luego los movimientos naturales orgánicos que es la gracia llegar a la gracia al movimiento gracil y cuidado con gracil que no estamos hablando de que sea leve o algo así no no estamos hablando de dotado de gracia dotado de gracia de de todos los aspectos que hacen que esa persona tenga un movimiento orgánico ergonómico integrado Rolando le llama la gracia entonces en estos cuatro polos del modelo de sistémico de movimiento humano en el modelo se localizan distintos niveles de integración que es lo que hemos dicho antes pero que ahora los vamos a leer directamente desde el módulo desde el módulo que dice integración del esquema corporal y de la postura que es la integración sensorio-motora integración afectivo-motora que es es la energética homeostasis y autorregulación sistémica que es la que tiene que ver con la integración afectivo-motora la integración sensitivo-motora él la llama la de la creatividad la de la decisión y la integración biocósmica neoprogramación del argumento vital integración en el cosmos sentirnos integrados como parte de ese cosmos entonces para que estas estas cuatro estos cuatro aspectos de la integración que biodanza pretende abordar para la para conseguir de alguna manera nuestra mejor versión la alegría de vivir el contacto de sentirnos la conexión de sentirnos vivas Rolando propone en este en este modelo sistémico categorías de movimiento y estas categorías de movimiento pasan por una serie de ítems muy interesantes que bueno tienen que ver con el ritmo con la levedad con la resistencia la coordinación el ímpetu y tal que debes saber como facilitadora pero bueno aquí recordamos la autonomía entonces hay las categorías de movimiento consigo mismo las categorías del movimiento con el otro que sería el movimiento vinculante ¿no? y que todo forma parte de esa integración afectivo motora que es la lo que lo que diferencia violanza de otros sistemas de otros sistemas bien entonces no voy a entretenerme en este vídeo no voy a entretenerme en las categorías diferentes del movimiento de uno mismo y el movimiento vinculante porque bueno pues porque en principio ya los debes conocer y porque no es el objetivo tampoco de este de este vídeo el objetivo es recordarnos que nuestra mejor manera como facilitadoras de biodanza de ayudar a nuestros participantes en los grupos regulares de biodanza es tomar nota y cuando digo tomar nota no vale decir la memoria fotográfica y con eso tengo suficiente porque esa es una tendencia que tenemos y digo tenemos porque a mí también me ha pasado al principio tenía una ficha para cada participante y tomaba notas cada sesión hasta que luego dije bueno es igual ya las recuerdo entonces la tendencia no no mi sugerencia es que rigurosamente sigas la ficha de cada participante porque es con el registro de de las cosas que ocurren en cada sesión aunque sean las mismas durante mucho tiempo no importa es con ese registro que vas a vas a poder tú como facilitadora vas a poder ver la evolución real de esa persona y te va a ayudar como he dicho antes a ir generando las sesiones específicas que van a ayudar o van a intentar ayudar o pueden abrir el campo para que esas personas hagan trasciendan desde el movimiento corporal trasciendan su esquema en el que viven para ir descubriendo esa mejor versión de sí mismos y de sí mismas que tiene que ver con no sólo con una con una con una armonía corporal sino también con un ahorro energético del cuerpo ahorrar energía para tenerla para otras cosas cuando nosotros tenemos un cuerpo cada vez más flexible más integrado más más orgánico más ergonómico más feliz un cuerpo más feliz o sea es porque estamos más felices entonces biodanza aborda esta integración desde lo orgánico porque no hay palabras no somos un grupo terapéutico sí que hay efectos terapéuticos pero no somos un grupo de terapia somos un grupo un sistema de integración motora afectivo motora orgánica integración humana desde todas estas ¿me entiendes? entonces nuestra labor como facilitadoras es la lectura corporal para para ir definiendo los ejercicios apropiados que no necesito inventar ninguno sino están todos en los elencos en el elenco está todo yo puedo adaptar a mi consigna claro puedo adaptar mi consigna y a los grupos específicos por ejemplo de personas mayores mayores de 70 años con dificultades de movilidad y con características concretas tengo que adaptar algunos movimientos porque no es lo mismo trabajar con personas que no tienen movilidad y están en silla de ruedas que en personas que la tienen entonces claro que adapto las vivencias en sí mismas los ejercicios pero en general no necesito recrear nada crear nada porque ya está los ejercicios ya están hechos entonces sí que puedo incidir en la consigna porque cuando abordo la consigna desde un lugar de otro el otro de más allá estoy haciendo un mismo ejercicio pero lo que estoy haciendo es poder ofrecer vivenciarlo desde multitud de perspectivas que son las que en algún momento van a ayudar a una persona a hacer el click y hacer esa transtasis transtasis que es de lo que se trata y es ahí donde nosotras podemos ayudar a las personas siendo cada vez más profesionales 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 quiere decir que vamos a tener que tomar tiempo para hacer las fichas de las personas para cuando llega a casa después de la sesión de biodanza hacer el registro que me va a ayudar a hacer la sesión siguiente o la otra o crear talleres específicos es tiempo pero es un tiempo bien aprovechado que has de saber jugar a tu favor como facilitadora como facilitadora porque si solo te dedicas a a facilitar biodanza bueno pues va a ser fantástico porque vas a tener un montón de tiempo para dedicarle claro que sí y eso va a arreventir en tus sesiones es así en tus sesiones en tu dedicación va a arreventir en tus sesiones si tu dedicación es menor porque la mayor parte del tiempo estás teniendo un trabajo que es el que te da la sustentación de la vida cotidiana y biodanza es algo además ¿no? además que forma parte importante de tu vida pero no es lo que te nutre no puedes dedicarle todo el tiempo de tu labor de tu vida laboral por decirlo de alguna manera vas a tener que adecuar eh 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 tu tu disponibilidad temporal espacio temporal a las sesiones pero no por eso vas a dejar de eh de andar por el camino de la excelencia profesional es así nosotros somos profesionales entonces eh eso es un proceso es un proceso no salimos siendo profesionales porque la profesión es algo que se va profesando en el hacer en el hacer nosotros cuando salimos de la formación apenas justo sabemos eh eh crear una sesión de manera bien organizada con las músicas adecuadas y y y poca cosa más que bueno que suficiente en realidad para empezar pero y ya lo lanzo aquí a ahora siento que eh eh que la formación de biodanza en el momento actual deberíamos revisarla tal y como se está dando en esto en este momento siento que deberíamos revisarla eh y actualizarla no hablo tanto ya de de contenidos eh que eso es obvio que si hay cosas que vamos descubriendo que como es el caso que vamos descubriendo con eh las nuevas aportaciones científicas eh que lo que están haciendo en realidad es corroborar lo que eh lo que violanza ya se dice desde desde hace más de 40 años no y si hay algo que contradiga pues hay que 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 actualizarse por supuesto porque nosotros nos regimos por la vida entonces está es obvio que sea así eh pero el tema está en en nuestra profesionalidad profesionales profesionales nos hacemos a lo largo del camino de ser facilitadoras y eh es algo que tenemos que ir integrando de manera que que no nos confundamos en nuestra profesión y incorporemos eh cosas que que no son de nuestra profesión de la psicología de de la de la gesta a nivel de de ayuda eh estoy hablando a nivel de ayuda de las personas para ayudarnos nuestra manera de ayudar a las personas es desde la corporeidad y es así como lo veo yo puede ser que difieras bien entonces eh retomo un momento esta parte que digo de la de de revisar las formaciones porque en realidad lo que yo siento es que son en realidad la formación de virganza son seis módulos si no me equivoco que son los de la metodología son seis o ocho ahora no me acuerdo pero son muy pocos módulos todos los demás módulos son eh son son forman parte de un proceso de integración humana que es el que damos en realidad en los grupos de violencia pero como profesionales solo hay la metodología que son pocos módulos a mi entender en el momento actual en el que estamos viviendo entonces eh siento realmente que que sería bueno que hiciéramos una una revisión de eh de de la formación de Dios para ser facilitadoras de Dios bien pues espero que que te nutran los contenidos que estamos compartiendo aquí en mi canal y que y recuerda que si te suscribes eh facilitas que este mensaje llegue a a mucha más gente así que te agradezco que te suscribas bien pues nada hasta la próxima semana amor todo cómo qué 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 Gracias por ver el video.